Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. De la provincia del Chaco, centro norte de Santa Fe, centro oeste y noreste de la provincia de Santiago del Estero, centro sur de la provincia de Tucumán, este de la provincia de La Rioja, norte y centro de la provincia de Jujuy y también el oeste de Santiago del Estero y Salta. Los valores de precipitaciones entre 5, 8 y 15 milímetros. A partir de la penúltima semana de agosto, nueva perturbación afectará todo el centro y norte del NEA y del NOA, también sobre la República Oriental de Uruguay, por una formación de un sistema de baja presión, lo que motivará abundantes precipitaciones por encima de los 25 a 50 milímetros. Aire frío recién a partir del día 25 y 27 de agosto próximo, que llegará hasta el norte argentino, con mínimas, acorde para la época del año, entre 3, 5 y 8 grados en TEO. Heladas intensas no tendremos todavía, pero nos queda uno o dos eventos de aire frío, que también generará bajas temperaturas y con el límite de riesgo de helada en todo el norte del territorio nacional.